Música Fui aprendiendo lo que fue el tema de seguridad y mucho más cuando llego a recibir una capacitación de Eco 24-7 que me tocó precisamente aquí en la mina. Al momento de recibir esa capacitación de Eco 24-7, yo miro la seguridad de otro punto de vista. Entonces pues hoy recibo, gracias a Dios soy líder. Me sirvió mucho también para instruir a mis compañeros, para instruir a los que me rodean. Por ejemplo, mi esposa, mi familia. Y pues para mí ha sido de mucho éxito. Entre todo la seguridad, aprendimos mucho de seguridad. Para enseñar el manejo a las personas de la seguridad, fuimos en la capacitación Eco 24-7. El personaje aprendió mucho de eso. Casi la mayoría, todos, aprendimos. Nos llevamos una bonita experiencia. Hasta que se dio la oportunidad de venir a Cerro Matoso, a la minera, recibí una capacitación acerca de Eco 24-7. Donde la verdad que me sentí muy contento porque es algo que me sirvió a mí personalmente. Como a algunos de mis compañeros, los cuales yo también les hacía observaciones. Los cuales ellos también se sentían satisfechos y contentos. Es algo donde uno está cuidando la integridad de ellos como la de uno mismo. El tiempo en que estamos elaborando, se mete un tema y es la seguridad. Es algo que yo desconocía. Entonces, al conocerlo, me di cuenta de cómo las empresas cubanas en Cerro Matoso cuidaban a sus personales. No tenía conocimiento de seguridad apenas en lo que me enseñaron. Yo hice un técnico en el Sena, lo que me enseñó ayer en el Sena. Ya con este proyecto aprendí mucho más. Tengo una buena experiencia. Por estas empresas que hicieron para mí, pues hoy, marcaron mi vida. Marcaron mi vida y que de aquí en adelante, pues, todavía siguen haciendo Eco. Y lo que voy a seguir aprendiendo más a medida que los proyectos van dándose. Entonces, pues, me siento contento y agradecido con Dios por tener esta oportunidad. Una experiencia única. La verdad, de trabajar en unas empresas tan buenas, tan responsables como lo es Juan en Cerro Matoso. Para nosotros, pues, nos sentimos orgullosos porque sabemos que la compañía Cerro Matoso tiene pendiente a nuestra comunidad.